Música Hola muy buenos días chicos y chicas aquí Rosy con este delicioso video de arroz rojo con verdura miren en esta ocasión ya tengo aquí lavado y seco lo seco en la ventana donde le da el sol miren les voy a mostrar aquí lo tenía secando el arroz primero lo enjuago en el chorro de agua en este lo enjuago aquí abajo y lo escurro y al final lo pongo en este plato y aquí en la ventana en el sol lo pongo a secar así lo hacían nuestras abuelitas, nuestras mamás y así lo hago yo ahorita mucha gente ya compra el arroz que ya no se lava pero yo lo sigo haciendo la antigüita entonces vamos a necesitar cuatro jitomates una mitad de una cebolla esta era una cebolla chica esta es la mitad y dos dientitos de ajo ensalada campesina de esta que viene siendo elote zanahoria y chícharos vamos a ocupar dos cucharaditas de consomé de pollo sal si es necesaria aceite el necesario si el jitomate estuviera muy pálido porque a veces sale muy pálido entonces se le va a poner tantito tomate condimentado de esto y aquí es una taza y media de agua hey you ay ese perrito taza y media de agua perdón de arroz ya me ya me interrumpió taza y media de arroz y tres tazas de agua siempre el arroz es lo doble si es una y media son tres de agua si son dos cuatro de agua si son tres seis de agua o sea siempre es el doble miren esta es una arrocera especial que yo tengo ya pues de tanto que la uso ya se le está cayendo el teflón pero esta es la la que uso para hacer el arroz entonces se le pone suficiente aceite para freír el arroz pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a freír aquí el ajo y la cebolla esto para que lo hacemos chicas y chicos para aromatizar el aceite en el que se va a freír el arroz eso es lo que vamos a hacer entonces aquí lo vamos a dejar a que se ponga doradito y va a aromatizar este aceite para freír el arroz aquí ya está bien frito todo el aceite aromatizado la casa huele increíble o sea no se imaginan el olor que que suelta entonces lo que vamos a hacer en este momento vamos a retirar todo esto que freímos la idea solamente era esa entonces vamos a agregar el arroz que ya lo tenemos bien seco lo vamos a agregar para que se empiece a freír lo necesitamos cafecito un poquito cafecito hay arroz que no se tiene que freír tanto como el arroz a la mantequilla este si se tiene que freír un poquito más entonces aquí lo vamos a estar friendo y revolviendo para que no se nos vaya a quemar solamente necesitamos un color un poco doradito mientras eso pasa vamos a cortar los jitomates y los vamos a ir agregando a la licuadora los cuatro jitomates y también lo que freímos lo vamos a agregar aquí en la licuadora o sea que aquí no se va a perder nada eso también lo vamos a eso también lo vamos a licuar lo que freímos entonces vamos a poner aquí mismo dos cucharadas de consomé de pollo vamos a agregar más o menos la mitad de agua y como les dije al final vamos a checar la sal y al final vamos a checar el color si no para agregarle más y yo le pongo al arroz siempre chiles a cocer ahí entonces licuamos miren como se ve pálido ahorita ya que lo eche en el arroz ahí voy a ver si le agrego un poquito de consomé o así lo dejo aquí tengo el arroz lo voy a dejar a que se siga dorando miren aquí ya está cafecito aquí ustedes deciden si le quieren dejar todo ese aceite o le van a retirar el aceite yo le voy a retirar poquito aquí le vamos a agregar el jitomate y lo vamos a dejar sazonar aquí tantito que hierva bien aquí primero vamos a hacer eso que hierva con el puro jitomate aquí ya está hirviendo miren ya se sazonó el puro jitomate con todo lo demás entonces al vaso de la licuadora le agregué toda el agua que sobró para enjuagar la licuadora miren entonces le voy a agregar aquí la mitad la mitad del agua aquí guardé tantita y ahí le vamos a ir este poniendo el agua ya poco a poco casi por lo regular si es esa cantidad de agua el doble es el que se utiliza pero yo se la voy agregando poco a poco entonces aquí voy a agregar la verdura y los chiles y ahorita la voy a tapar y vamos a dejar que vaya secando el agua ahorita que vuelva a hervir bien ya que empiece a hervir bien le vamos a bajar al mínimo casi que se apague la lumbre al mínimo le vamos a dejar para así es como se va cociendo el arroz y queda con medida con o sea sequito que es como se va secando el agua pero es al fuego mínimo miren chicas cuando el arroz ya esté así ya no lo van a revolver ya no lo van a tocar solamente le van a hacer aquí con la cuchara así como unos hoyitos y el agua que falta se la van a agregar aquí en la parte de abajo para que se acabe de cocer el arroz pero ya no lo revuelvan porque si lo revuelven se les va a hacer un batuque nada más un batidillo y ya no va a quedar bonito el arroz entonces ahí nada más lo van a acomodar así ya le echaron el agua que faltaba y ya déjenlo así no lo toquen no porque se les va a hacer un batidillo es un tip que yo les doy para que ya no lo muevan el arroz así nada más entonces ya le echamos el agua que faltaba y lo tapamos y ahí lo vamos a dejar y ya les muestro ya el plato finalizado miren chicas aquí el arroz ya está como ven no lo revolví quedó bien bien bonito miren y pues lo voy a a servir ya ven las medidas son exactas chicas y chicos el doble del arroz que vayan a hacer es la cantidad exacta de agua que van a ocupar para este arroz esta es mi manera de hacerlo espero que les agrade y pues miren quedó suelto el arroz no quedó batido quedó bien le vamos a poner una ramita de cilantro y así quedó este arroz espero que les haya gustado chicas y chicos miren este sería el resultado final de arroz rojo y pues nos vemos en el próximo video adiós un saludo un saludo y nos vemos un saludo un saludo y en el próximo video Gracias.